Ya Jorge ya aprendió a Portagrama Ya sabe usar bien la máquina Ya está haciendo buenas líneas Hay gente que tiene ganas de trabajar No lo está bien Voy a quedar la oportunidad de enseñarle a Portagrama Ya aprendí a guardar y ahora ya está con Portagrama Y aquí tengo la máquina que yo uso So...Walky 48, Beck 48 Jorge usa el Walky 42, Beck Y aquí está el Walky 42 Y aquí está el Walky 42 Y aquí está el Walky 43 Y aquí está el Walky 43 Sí, pues Jorge ya sucio a su estar ya Y respeto a las personas que enseñan a trabajar Aquí está el Walky 43 Ahí viene Ahí viene Ahí van a llevar la máquina sin trabajar Aquí está el Walky 43 Y aquí está el Walky 44 La máquina está la máquina Hoy está el Walky 44 Aquí está el Walky 44 El corte de Jorge ya lo hizo bien bonito Ya lo hice Y ya lo hice Y ya lo hice Y ya lo hice Es un parque de chicas Es un parque de chicas Yo soy un buen profesor Yo le enseñé a él Y ahora me parece que Profesional Es un parque de chicas Cuando una persona quiere aprender a trabajar Se ve bien bonito el corte El corte de Jorge Yo fui salvador El corte de Chavil Es una máquina El corte de Jorge El corte de Jorge El corte de Jorge El corte de Jorge Un parque de Jorge No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jorge hizo ahí atrás, pues yo hice aquí, corto aquí a... Perdón, Jorge cortó ahí en frente, y yo corté aquí atrás. Es bueno que lo vi. No, 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 no. Y... Gracias por ver el video.